Ambos juramos que irán los amores, y con los ritmos a que estar en Dios, al que se fijó. Ambos juramos que irán los amores, y con los ritmos a que estar en Dios, al que se fijó. Y un margarito, el patelón, y con los ritmos a que estar en Dios, al que se fijó. Ambos juramos que irán los amores, al que se fijó. Ambos juramos que irán los amores, y con los ritmos a que estar en Dios, al que se fijó. Ambos juramos que irán los amores, y con los ritmos a que estar en Dios, al que se fijó. Ambos juramos que irán los amores, y con los ritmos a que estar en Dios, al que se fijó. Ambos juramos que irán los amores, y con los ritmos a que estar en Dios, al que se fijó. Ambos juramos que irán los amores, y con los ritmos a que estar en Dios, al que se fijó. Ambos juramos que irán los amores, y con los ritmos a que estar en Dios. Ambos juramos que irán los amores, y con los ritmos a que estar en Dios, al que se fijó. Ambos juramos que irán los amores, y con los ritmos a que estar en Dios, al que se fijó. Ambos juramos que irán los amores, y con los ritmos a que estar en Dios. Ambos juramos que irán los amores, y con los ritmos a que estar en Dios, al que se fijó.